Viajeros al descubierto Cada año, miles de milanos negros vuelven a cruzar el Estrecho de Gibraltar para llegar a sus áreas de cría en la península ibérica. El doctor Fabricio Sergio, del grupo dirigido por Fernando Hiraldo en la Estación Biológica de Doñana, estudia los milanos en uno de sus principales cuarteles de cría en Europa. Durante el primer año de vida, muere el 60% de los que nacen. Entre los 7 y 11 años, alcanzan su plenitud y su mayor éxito reproductor. Reyes de la Dehesa El Parque Nacional de Monfragüe guarda uno de los mejores santuarios de bosque mediterráneo bien conservado. En estas sierras y laderas, pobladas por densa vegetación, anida una de las aves carroñeras más emblemáticas de Europa, el buitre negro. Conviven con los más abundantes buitres leonados y se alimentan también junto a ellos, aunque los negros, a pesar de su mayor porte, prefieren no meterse en las ruidosas peleas en torno a las carroñas. Los espectaculares buitres negros esperarán el momento oportuno para hacer valer sus derechos. HACIENDO LA CORTE En las llanuras cerealistas de Extremadura vive una buena parte de la población mundial de abutardas. Esta ave tiene el récord mundial de peso manteniendo la capacidad de volar. Los machos, mucho más grandes que las hembras, llegan a medir casi un metro de altura y se acercan a los 20 kilos de peso. Realizando el seguimiento de un grupo de machos durante todo el año en condiciones controladas, los investigadores descubrieron que sólo los que tenían una mejor condición física desarrollaban los caracteres sexuales y se atrevían a intervenir en la competencia por la reproducción en ese año. Para ello, los que estaban en mejores condiciones incrementaban su peso en torno a un 30% al principio de la primavera. CAUTIVOS DEL BOSQUE En las frías noches de primavera de las cumbres cantábricas, cada vez es más difícil oír el canto del gran gallo del bosque. Los primeros huevos de urogallo cantábrico incubados en cautividad se miman en este centro del Principado de Asturias. Dentro late un pequeño corazón ante un futuro incierto. Los doctores María José Bañuelos y Mario Quevedo, de la Universidad de Oviedo, estudian las características del hábitat usado por los urogallos y utilizan potentes sistemas de información geográfica para intentar determinar cuáles son las condiciones que hacen que un hábitat sea apropiado o no. CABERNÍCOLAS DE TEMPORADA En los macizos de roca caliza, el agua y miles de años de disolución crean un mundo subterráneo. Las cuevas son un hábitat especial al que muy pocos animales consiguen adaptarse. La doctora Carmen Zamora y su equipo de la Universidad de Granada investigan el comportamiento de estos tricópteros cavernícolas. Para localizarlos en el interior de la cueva del agua deben inspeccionar detenidamente cada rincón. En noviembre tienen lugar los apareamientos. Microestrategas La malaria o paludismo es una de las pandemias que más duramente vienen azotando a la humanidad. La lucha contra esta enfermedad es una batalla que comenzó hace mucho tiempo y aún no ha concluido. Las aves sufren también un tipo de malaria parecida a la nuestra, aunque no se transmite a los humanos. La facilidad de su estudio en condiciones naturales y la posibilidad de controlar muchos aspectos hacen de las aves un modelo ideal para investigar el paludismo. La infección está provocada por la picadura de mosquitos que transmiten el parásito al hospedador. Cuando un nuevo mosquito pica al animal infectado ingiere la sangre con parásitos totalmente desarrollados que se aparean en su interior comenzando un nuevo ciclo. El doctor Santiago Merino, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estudia la malaria en el herrerillo, una pequeña ave que utiliza frecuentemente cajas nido para su reproducción. En una placa adhesiva situada en el techo de la caja nido atrapa a los mosquitos que infectan a los herrerillos, aunque son inofensivos para las personas. Aves con personalidad El estudio de la personalidad animal es especialmente interesante en especies amenazadas de extinción. Este es el caso del ibis eremita, una curiosa ave de la que no quedan más de 300 ejemplares en el norte de África. Los investigadores Tomás Redondo y Eduardo Aguilera, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, están estudiando la personalidad de los ibis eremitas que se crían en un centro de la Junta de Andalucía en Cádiz. Colocan a cada animal dentro de una caja. Al abrir la trampilla, se encuentra con una situación de conflicto, una bandeja con alimento custodiada por un muñeco al que nunca han visto. Unos se comportan de forma tímida y otros, en cambio, parecen no temer al paciente observador. Dieta antiestrés Durante miles de años, los caballos han evolucionado en zonas esteparias, confiando en su capacidad de estar alerta. Ya no es el motor de los ejércitos, ni el medio de transporte principal, pero es compañero ideal de rutas turísticas y paseos, el protagonista de deportes apasionantes y un excelente aliado para el desarrollo tanto físico como afectivo de los niños. El doctor Alberto Redondo, de la Universidad de Córdoba, estudia el comportamiento de los caballos y su relación con la alimentación. Pasados dos meses, realizó a todos los caballos una serie de pruebas para evaluar su estrés y su respuesta ante un susto inesperado. Un modelo de cabeza de tigre que surgía de forma inesperada. Comer o ser comido Cuando caminamos entre los pasillos de un supermercado, tratando de localizar los alimentos que queremos comprar, nuestra única prisa suele venir de las cosas que tengamos que hacer después o de lo larga que sea la lista de la compra. La experiencia sería muy diferente si en algún momento pudiera súbitamente aparecer un depredador de entre las estanterías. Es seguro que nuestra búsqueda de los productos sería mucho más rápida y nos preocuparíamos sólo de lo esencial. Muchos animales se enfrentan a esa situación cuando buscan alimento. La experiencia continuada con depredadores que pueden sorprenderles les hace ser recelosos y dedicar el mínimo tiempo a comportamientos que puedan ser arriesgados. El doctor David Álvarez de la Universidad de Oviedo planteó la hipótesis de que aún siendo de la misma especie era probable que los espinosos que habitan en charcas fuesen más temerosos ante las garzas que los que habitan en ríos o arroyos. Para comprobar esta idea recogió peces de varios ríos y también de varias charcas para someterlos a un experimento en el laboratorio. Cuando el pez se disponía a alimentarse de ellos una falsa cabeza de garza era accionada simulando un ataque. El investigador registraba el tiempo que los peces tardaban en tranquilizarse y volver a comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!